La gente que está tomando cervecita, arriba, arriba esa botella Y Brunner Y aquí está Exclusivo Para Disco Cinturón Mi querido Disco Centro Edwin De la mano con Sabanías de Irún Para hacer un like Suena tu tubo Alegría Alegria Botella De aquí Perú ¡Oyeme! ¡Juancito Tello! ¡Y soñitos y es! ¡Oxica! ¡G-M-O! ¡Ustedes de Mendoza! ¡Ai! No moré Para que me ilusioné Sabiendo que tu amor No era para mí Para que me enamoré Para que me ilusioné Sabiendo que tu amor No era para mí Traiga cerveza quiero tomar Traiga cerveza quiero olvidar Puede olvidarme desde que He derrozado mi corazón Traiga cerveza quiero tomar Traiga cerveza quiero olvidar Puede olvidarme desde que He derrozado mi corazón Disco tienda Miguelito ¡Feliz cumpleaños, Edwin! ¡Felicidades! ¡Otra vez tu cumpleaños! ¡Levanta la mano arriba arriba! ¡Arriba, está morido! ¡Alta la mano con la mano! ¡Arriba con la mano! ¡Arriba para arriba! ¡Arriba, está morido! ¡Díselo! ¡Quiero tumbar y tumbar! ¡Felicidades! ¡Para olvidarte! ¡Una mentira! ¡Una mentira! ¡Oye, Reco! Un día te van a hacer olvidar Sigo de otro niño ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos sonando! ¡Eso! ¡Y las palmas que suene! ¡Eso! ¡Yo les digo! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Así mi amor! ¡Sírvete cheno! ¡Juancito Deo! Producción Ederiza Para que me enamoré Para que me ilusioné Sabiendo que tu amor No era para mí Para que me enamoré Para que me ilusioné Sabiendo que tu amor No era para mí Traiga cerveza Quiero tomar Traiga cerveza ¡Quiero olvidar! Para olvidarme De este querer que ha destrozado, mi corazón Traiga cerveza Quiero tomar Traiga cerveza Quiero olvidar para olvidarme De este querer que ha destrozado, mi corazón Traiga cerveza quiero tomar, traiga cerveza quiero olvidar Para no olvidarme de este querer, que habrá excusado mi corazón Traiga cerveza quiero tomar, traiga cerveza quiero olvidar Para no olvidarme de este querer, que habrá excusado mi corazón Juancito Teo Producción es Melisa Producción es Melisa El sello de la garantía total Baila que goza, Honduras Alegría, Norteña Y sigue, sigue, síguelo bailando Sigue, sigue, síguelo bailando Sigue, sigue Sigue lo bailando